Una sociedad sana se construye a base de valores y familias felices. Los valores deben fomentarse y son aprendidos dentro del hogar. Es verdad que se refuerzan fuera, pero si desde pequeños la pareja o las papás tienen claro cuáles son las formas de vida, de convivencia con los demás y todo, los niños van aprendiendo desde pequeños a relacionarse de una mejor manera con los demás. La familia es el lugar ideal para forjar los valores. Fomentar algunos como el respeto, la honestidad, la solidaridad y la responsabilidad marcarán la diferencia desde pequeños. El valor nace y se desarrolla cuando cada uno de sus miembros asume con responsabilidad el papel que le toca desempeñar en la familia, procurando el bienestar, desarrollo y felicidad de todos los demás. La familia García Zúñiga es un ejemplo de ello. Yo creo que no hay otra manera más que los hechos, ¿no? O sea, haciendo ellos aprenden. Es muy fácil que tú les digas, pero si ellos ven cosas extrañas o que no son, pues entonces de nada sirvió. Yo, por ejemplo, creo que le hablo mucho de esta parte de la palabra, ¿no? Que cuánto valor tiene lo que tú dices y lo que tú haces. En base a su experiencia, Jessica afirma que el ejemplo es la mejor enseñanza que los padres pueden brindar a sus hijos. Los que saben afirman que demostrar con hechos podría ser el primer paso para formar personas de bien. Va a llegar el momento en que ellos son los que tienen que resolver la vida, ¿no? Tomar decisiones, ver qué es lo que les conviene, hacia dónde van, qué eligen. Y en esos momentos es cuando eso que tú sembraste y regaste, pues llega el momento en que es la cosecha, ¿no? Yo creo que en la vida hay prioridades y uno se mueve por las prioridades. A mí me interesa mi familia, estoy con mi familia y le arranco tiempos a lo que sea, pero estoy en donde tengo que estar con ellos. Amistades, descansos, otras cosas, pasan a segundo término y se convierte en mi descanso estar con ellos. Aunque los valores son intangibles, el verdadero significado está en la mejora personal. Recuerde que el valor más importante es el afecto y el cariño que le brinde a sus hijos para después lograr un cambio en la sociedad. Si educamos en valores, tendremos una sociedad más sana. No mañana ni pasado. Cuando ellos crezcan y sean grandes, tendrán que actuar porque los sembramos, porque lo llevan ahí. Uno se los fue inculcando, se los fue dando, les fue dando ejemplo y repercutirá en la sociedad, tendrá que repercutir a fuerza. Con imágenes de Edgar Torrentera, Joali González, Azteca Noticias. ¡Gracias!